Música Música Y ya estamos con el ciclo que hemos denominado la Biblioteca Romero Delgado y los investigadores, que ya hemos tenido varios capítulos. Y un poco para aquellos oyentes que no han escuchado los capítulos anteriores, les decimos que este es un ciclo donde vinculamos a la Biblioteca Popular de nuestra institución con aquellos investigadores, estudiantes, profesionales que se acercan a ver el material y el contenido que tenemos en nuestra biblioteca. Que es un contenido no solo en libros, sino en revistas, artículos, diarios, y ese es un poco poner en valor a través de este ciclo todo el material para que cualquier otro oyente que esté interesado en acercarse a conocer y buscar información en los materiales que tenemos, se acerque. Y sí, bueno, si estamos hablando de la Biblioteca Popular y estamos hablando del ciclo, la tenemos ya con nosotros, a nuestra bibliotecaria, Patricia Lischinke. ¿Cómo andás, Patricia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Siempre yo cuento que la Biblioteca tiene no solamente en su colección libros, sino, bueno, la colección casi completa de La Vanguardia, revistas, muchos ciclos de revistas, el otro día estuvimos viendo el tema de las fotos, bueno, en este caso, nuestro invitado de hoy ha trabajado mucho con La Vanguardia, también ha utilizado otros materiales de la biblioteca, las revistas, libros, pero bueno, lo tenemos a él, Luis, presentalo, por favor, así él nos cuenta un poco cómo llegó a la biblioteca, porque él está en la biblioteca trabajando desde antes que yo empiece a trabajar, así que él hace mucho, así que él hace mucho que utiliza la biblioteca, así que bueno, si nos lo presenta ya nos podemos a charlar con él. Perfecto, bueno, y lo vamos a presentar a nuestro invitado, que es un historiador muy importante de la ciudad de La Plata, él es Javier Guiamet, ya lo hemos tenido en algún otro año charlando y recordando algún hecho histórico de nuestro país, y en esta oportunidad lo tenemos para charlar sobre ese vínculo de él con la biblioteca popular y en este ida y vuelta que podemos hacer, así lo compartimos con todos los oyentes. ¿Cómo andás Javier? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, gracias por invitarme. Bueno, el gusto de tenerte es nuestro, y yo voy a iniciar un poco para que los oyentes que estén escuchando, y que nunca se hayan acercado a la biblioteca, ¿cuándo y cómo se inició ese contacto? ¿La biblioteca? Sí, sí. Perdón, tengo una versión más solemne y una menos solemne, como conocí la biblioteca, no sé si cuento las dos. Bueno, vamos a querer las dos, no sé cuál querés primero. Claro, ahora queremos las dos. La menos solemne es que cuando yo era estudiante en la carrera de grado, ya lamentablemente hace mucho tiempo, se hacían muchas fiestas en la casa del pueblo, justo arriba. Es cierto, claro. Y eran fiestas y varietés, con distintos espectáculos, lecturas. Mirá que bueno. Para un estudiante universitario un poco psicobolche, como era yo, era espectacular, porque eran muy divertidas y tenían precios muy populares. El vino era barato, el vaso de vino era barato. Claro, tal cual, entonces era un lugar muy amigable para ir y que con mis compañeros frecuentamos muchos. Y por eso nos enteramos que hay una biblioteca debajo. Mirá vos. Nos preguntamos, bueno, esa puertita chiquita. No estaban de joda nomás. Claro, ¿a dónde llevaban? Y perdiste que un estudiante universitario pasa del desborde de una escuela barata a terminar teniendo una conversación aburrida a las cuatro de la mañana. ¿Viste esa cosa? Claro, entonces la conocí por eso a la biblioteca, y después cuando ya me estaba por recibir y empecé a pensar por dónde ir, a mí me interesaban mucho los cruces entre cultura y política, pero no sabía bien cómo enfocarlo, mi director, Andrés Viso, me sugirió que me enfocara en el Partido Socialista, a ver las tensiones entre los proyectos culturales del socialismo y lo que venía de afuera, a ver cómo manejaban eso. Y ahí me dijo, bueno, andalo pa. Y ahí, bueno, ese lugar que yo había visto, esa puertita chiquita, bueno, por primera vez entré ya un poco más grande, que ahora que hago la cuenta debe haber sido en el 2011, o sea que ya hace como 10 años, y ahí empecé de a poquito a mirar primero la vanguardia, estaba interesado, cuando recién fui por primera vez, estaba interesado en lo que había escrito Enrique Anderson Inbert, que había durante bastante, durante gran parte de la década del 30, había dirigido el suplemento o la sección literaria de la vanguardia, y había sido también secretario de reacción de revista socialista. Entonces yo lo que hice fue seguir, él tenía una columna que se llamaba Variaciones, donde eran escritos sobre la cultura argentina y sobre la literatura argentina, donde ensayaba muchas de las preocupaciones que tenía el socialismo con respecto a la cultura argentina. Ese fue mi primer acercamiento, pero que en algún punto fue el puntapié para mucho más, porque cuando empecé a mirar la vanguardia me quedé sorprendido de la riqueza, la cantidad de preguntas que se presentaron. Te interrumpo ahí, Javier, porque justamente, bueno, a los oyentes les decimos, bueno, nuestra institución tiene su biblioteca, que está en la calle 49, entre 9 y 10 de La Plata, y ahí hablaban de una portita chiquita, porque realmente es así, es una puerta muy chiquita hacia un sótano, y lo que acaba de mencionar Javier es un común denominador, la gente entra en esa portita y queda sorprendido y sorprendidas por lo que se encuentra ahí abajo. Nadie se imagina que muchas veces algunos platenses que hayan caminado por ahí, que atrás de esa portita chiquita hay semejante biblioteca con tal material importante. Le cortaba para mencionarlo, porque justamente vos te quedaste sorprendido con un aspecto de la biblioteca que es la vanguardia. Y es el común denominador de todos los que se acercan a nuestra biblioteca. Es que en ese sentido, yo siempre pienso a la biblioteca también como un archivo. Y si uno lo piensa ahí también, colecciones tan completas de La Vanguardia y de otras revistas importantes del partido, hay muy pocas en todo el país. De hecho, a simple vista, a simple recuerdo, se me ocurre Sedinsi y la biblioteca obrera Juan B. Justo. Juan B. Justo, claro. Y después no se me ocurren otros lugares donde haya una colección, también puedo pecar de ignorante, ¿no? Pero no se me ocurren otros lugares donde haya una colección tan completa de publicaciones socialistas que vale la pena remarcar que tuvieron un peso importante en la cultura argentina en la época mencionada. También uno puede decir, bueno, ¿y por qué es tan importante una colección completa de La Vanguardia? Porque, bueno, La Vanguardia fue un periódico, primero es el primer periódico informativo de la izquierda. O sea, por lo general, las publicaciones de izquierda, la tradición es que sean doctrinarias, que sirvan para expresar las principales ideas y postulados de una organización política. Y eso, el Partido Socialista, con una visión ambiciosa por crecer dentro de la sociedad argentina, se propuso hacer un diario informativo, que saliera todos los días con informaciones. La información, la propuesta era que la información que le llegaba a la clase obrera no fuera solamente la que daban los denominados diarios burgueses. La Vanguardia fue una apuesta muy ambiciosa, muy particular dentro de la historia argentina. Muchas veces se habla dándole mucho énfasis al diario Noticias, que hizo Montoneros, como si fuese una novedad, un periódico informativo de izquierda. Y estamos hablando de un periódico que salió durante nueve meses, contra uno que salió continuamente durante casi cincuenta años. Sí, comenzó a fines del siglo XIX. La Vanguardia fue creada por Juan Bejusto, tal y así la historia. Primero Juan Bejusto crea La Vanguardia, y después de Migrantes crea el Partido Socialista. Bueno, eso es algo que trabaja Ricardo Martínez Mazola, que es uno de los historiadores argentinos que más se han dedicado al socialismo, que dice, bueno, tuvo un rol fundamental la Vanguardia en la organización del partido. La Vanguardia ayudó a nuclear a los distintos grupos con ideas socialistas que habitaban, sobre todo, la Buenos Aires de 1890. Pero, bueno, La Vanguardia salió como semanario hasta 1905, o sea, los primeros nueve años de La Vanguardia son como semanario, y después asume esta apuesta de volverse un diario informativo para competir con, no sé, la prensa, la nación, etc. Y esa es una apuesta completamente novedosa que hizo el socialismo, entre muchas apuestas culturales que fueron novedosas, y que por lo general no se les prestaron tanta atención porque hay como una imagen cristalizada de un socialismo erudito, ilustrado, que tenía poca relación con la cultura popular. Esa versión cristalizada, que es un poco a posteriori, como de los socialistas confinados a las bibliotecas, es la que a veces ha hecho que no se le preste atención a una experiencia cultural muy importante, muy ambiciosa, llena de problemas, naturalmente, pero que tiene una importancia en la historia política, cultural argentina muy grande, y que en ese sentido la OPAC tiene una colección invalorable para abordarla, realmente invalorable. Bueno, no solamente, bueno, justamente ahora estoy, dice que te mandé alguna cosa, creo, estoy trabajando con un diario que se llama El Progreso de la Boca, que también, ese es un diario que yo no sé si está en otro lado, la verdad, y hay varios años, hay, qué sé yo, nueve años debe haber, y es impresionante las cosas que estoy encontrando para el otro investigador, y bueno, también le decía a Javier que en algún momento tiene que venir a verlo, porque para todo el trabajo que él está haciendo ahora, que después nos va a contar en este momento, bueno, no sé si se puede, si vos estás diciendo algo, si se puede hablar todavía o no. Sí, 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 no hay confidencialidad en estas cosas. No hay confidencialidad en eso, bueno. Pero también esos diarios, que también no son colecciones completas, pero que son materiales únicos que hay en la biblioteca, de verdad. Sí, la biblioteca, yo creo que en algún momento... Para los oyentes, la biblioteca tiene más de 11.000 volúmenes de libros, muchas revistas en una ciudad universitaria que de comienzo del siglo XX, que están ahí y se mantienen, o sea, es muy diverso el material que se tiene, pero vamos a, porque quiero aprovecharlo a Javier, que lo tenemos acá, que nos cuente... No te escuché la pregunta, perdón. No, que para que charlemos sobre tu experiencia, sobre tu trabajo que estabas mencionando, de dónde te enfocaste, empezaste acercándote para ver algo, un tema en particular, pero después desarrolló toda una tesis, todo un trabajo posterior, mucho más completo, mucho más profundo. Más amplio, claro. Bien, sí, bueno, a ver, agrego un comentario a lo que hablábamos, yo creo que al día de hoy no sabemos, y lo digo en plural, todo lo que hay en la biblioteca todavía. Porque hay una infinidad también de folletos, de folletos que quedaron de la época, en ese sentido la biblioteca es... Hay una frase de Edgar Bailey que dice es infinita toda esta riqueza abandonada. Y hay un poco de eso cuando... Yo sé que ahora Patricia se ha puesto como muy al hombro lo de ordenar todo lo que hay, y ella lo sabrá mejor que yo, no para de encontrar esto, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. Bueno, estos diarios, cuando yo llegué los rescaté, como de un... Estaban en un sector así como... Pero bueno, no había tenido yo oportunidad de trabajar con eso, yo no los... Nadie los había consultado, bueno. Y ahora que pasa eso, con los folletos también, hicimos con Julián, que estuvo trabajando en la biblioteca en una época, que tuve ayuda ahí en ese momento, hicimos como un orden temático mínimo, pero los folletos todavía requieren mucho trabajo para organizarlos, si es lo posible, en algún momento va a haber que digitalizarlos, porque este es el otro tema, es papel, y bueno, todos sabemos lo que pasa con el papel. Yo creo que terminan siendo arqueología, están haciendo un trabajo arqueológico sobre el mismo lugar, el sitio arqueológico es reducido en tamaño, pero me parece que van encontrando joyas, y van buscando y revisando, y los años, viste, le dan orden a la cosa. Hay una cosa que pasa, cuando vos revisás La Vanguardia, que a veces de la nada, mirando un número, no sé, mediados del 20, o sea, en una fecha que no es significativa, encontrás en medio del diario una nota recortada. Claro, bueno. Y ahí vos te pones a pensar, ¿quién recortó una nota que ni siquiera sé cuál es? Ahí te meten en una intriga, porque en qué momento, alguien recortó una nota acá, también como la biblioteca. La memoria del olvido. Claro, como la biblioteca se nutrió mucho de su cierta afiliación con el partido en su momento, hay cosas que también fueron y vinieron de manos de la biblioteca. ahí y no había bibliotecarios que controlara. Y de esa época, la cantidad de recortados con chilés, porque están perfectamente recortados o arrancados. por ejemplo, de la época de cuando cayó el avión de Gardel, cuando murió Gardel, hay pocos diarios, pocos diarios que conservan, si deje a alguien que era fanático de Gardel, se robó todas las, de los diarios principales, no está el día que cayó el avión, el día que salió la información, digamos, de la muerte de Gardel. Y eso, pero bueno, ahora se toman otras medidas, hay otro control. Igual está el celular, ahora le sacás una fotito con el celular. Ahora le sacás una foto. Antes se ve que no querían anotar, tendrían que anotar y no querían anotar, entonces era más fácil cortar y llevar. No, hay cierto fetiche. Sí, hay un objeto ahí. Sí, hay un fetiche con eso. Pero bueno, perdón, no conté lo de mi trabajo. Dale, dale. Sí, dale, 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 y bueno, yo cuando empecé, siempre tuve un interés entre esto, primero entre la literatura y la política, cómo se vinculaban, pero siempre ese interés se fue ampliando. Después pasé la literatura a algo más general como la cultura, pero siempre la tensión que a mí me interesaba es cómo convivían lógicas de cultura como ilustrada con la cultura popular en el seno de un partido de izquierda, que pretende representar lo popular, pero tiene un ideario cultural que está alejado de eso. Entonces, a mí lo que me parecía es que simplemente que el partido CESA haya rechazado la cultura popular era una mirada reducida, o sea, como no era posible que un partido que durante el periodo de entreguerras fue la tercera fuerza electoral del país, estamos hablando de un partido de peso, o sea, cuando uno habla de la izquierda en las elecciones, no tiene que pensar en el 3%, 4% que saca hoy día, estamos hablando de una fuerza electoral muy grande, con una organización muy grande, y entonces digo, bueno, algo tiene que haber, eso alguna tensión tiene que haber generado, y en ese sentido la vanguardia fue un elemento imprescindible para hacer esa investigación, justamente por ese carácter de diario informativo, porque como salía todos los días, es una fuente menos mediada, ¿en qué sentido? Que cuando Juan B. Justo escribía sus memorias, cuando Nicolás Repeto o Dickman escribían sus memorias, las memorias aparecen depuradas por el tiempo, por la imagen que quieren construir, y entonces en esos relatos uno encuentra más el apego a las bibliotecas, el apego, o sea, muy apegados a ciertas prácticas culturales más vinculadas a la cultura letrada, a lo erudito, a lo ilustrado. En cambio, la vanguardia abre una puerta, que es la cara que el partido mostraba todos los días a la población, y también muestra las actividades que organizaba todos los días para la población. Si ahí encontrás festivales de cine con películas de Hollywood, organización de torneos de fútbol, interés por la radio, programas de radio propios, una cosa que yo siempre cuento es, la innovación en este terreno llevó a que el partido filmara películas propias, algo muy innovador para un partido de izquierda, inclusive para un partido político argentino en la época. Yo tengo rastreado en un año como más de 30 cintas cortas que filmó el partido. Es un montón. Realmente cuyas cintas nunca encontré en ningún lugar, probablemente hayan desaparecido, pero es una cosa muy ambiciosa, algunas confirmaciones de trabajadores en distintas prácticas, pero otras que parecen, por los títulos y por la descripción, contenidos de ficción o representaciones ficcionales. Otra también fue la innovación en la radio, al punto de construir eslóganes para pasar en los entretiempos de los partidos de fútbol. No era tipo, si ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Desde la vanguardia se hacía un llamado a los militantes para hacer frases cortas que sintetizaran las principales ideas del partido. Entonces esto, si no es en la vanguardia, uno no lo conoce, y se pierde una visión, una versión mucho más dinámica y jugada del partido, y ambiciosa, en la cual el partido intentó asimilar la cultura de masas. En algunos puntos no lo pudo hacer y le generó rechazo, por ejemplo el boxeo, el turf, eran prácticas que nunca pudo distribuir, pero el fútbol, por ejemplo, fue algo que el partido alentó abiertamente, el cine también, la radio también, siempre con muchas complejidades en el modo de abordarlo, pero todo eso es imposible de conocerse si no es a través de un periódico como La Vanguardia, y de verlo así, como hice yo, que lo vi día por día. Y vos todo eso lo reflejaste en esta tesis, en estos trabajos que estás haciendo, y en el futuro libro que saldrá próximamente, ¿no? Claro, yo la tesis la hice sobre la relación del partido con la cultura de masas, se llama tentaciones y prevenciones frente a la cultura de masas. Entonces para analizar esta tensión, y lo dividí como un capítulo, un capítulo sobre cómo abordaron los espectáculos deportivos, otros sobre la radio, el cine, y el teatro comercial. Para el libro sumé un capítulo más, que es sobre las narrativas de ética moderna, que es como las narrativas sobre aviadores, sobre exploradores, emotivos, que también fueron un espectáculo a su manera muy popular en la época, y que al socialismo le encantaba, porque eran cioneros de la ciencia, de la modernidad, del progreso, y entonces el partido reivindicó a viva voz. Aún cuando hubo un fondo imperialista detrás, nacionalista, como que la fascinación por la ciencia era tan grande que todo eso quedaba en un segundo plano. Yo sigo trabajando, o sea, el partido a mí me sirvió como una puerta de entrada también a pensar distintos elementos de la cultura argentina de la época, porque el partido sintetiza también varios, la tensión entre la nacionalización e incorporación de las masas a la política, las corrientes que se propusieron educar a la población para ser una nación moderna, en ese sentido el partido es un actor muy importante de la época y a través del cual se pueden entender muchas cosas. Por ejemplo, ahora lo que comentaba Patricia, que ella me viene dando una mano gigante para hacerlo, es un trabajo que estoy haciendo con mi pareja, que también es historiadora, y ella se dedica a los usos del pasado independentista, a cómo esos usos han ido cambiando. Ella primero hizo la tesis de doctorado sobre las celebraciones del Bicentenario en cuatro países, en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ya que estamos a la nombre, se llama Laura Morevieta, se interesa buscar el trabajo. ¿Cómo, Laura? Laura Amorevieta. Y ahora está trabajando sobre las construcciones de lo nacional en Argentina y Venezuela en los años, en el primer cuarto, en el paso del siglo y en el primer cuarto del siglo XX. Entonces, un poco mezclamos ese interés que tenía ella y el mío con el partido, y estamos rastreando cómo el partido leía el pasado independentista, cómo se paraba entre el 25 de mayo y el 9 de julio, y la idea es verlo, como en la continuidad del tiempo, cómo va cambiando a medida que cambia su inserción en la política argentina. En algún punto, la hipótesis es que a mayor inserción hay una versión más conciliada con la narrativa sobre el 25 de mayo. El teorema de Baglini. Javier, ya se nos está yendo todo el tiempo, y te pediría una reflexión final y una convocatoria a esperar ese material que muy pronto esperamos esté en las librerías. Y en la biblioteca. Por supuesto. O sea, donar un ejemplar me pone en la situación de que es una pobre ofrenda ante todo lo que a mí me dio la biblioteca, pero... No, no, bueno, pero es el trabajo que vos hiciste con todo lo que hay ahí, porque si no es todo material que está ahí... Claro. ¿Cómo va a ser una pobre ofrenda? Es, imaginalo como un alambique. Vos estás graduando los alcoholes de una bebida. Tomaste algo que era azúcar y lo convertiste en alcohol de primera calidad. Pero bueno, sí, la idea es que el libro salga el año que viene, calculo, pero bueno, los tiempos son... Va a salir por la editorial de la Universidad 3 de febrero. Es una decisión ampliada de la tesis, también un poco corregida, obviamente, que plantea esta problemática, cómo un partido que pretende representar a las masas se vincula con las expresiones culturales de masas. Y en ese sentido, a mí me permitió también entender una tensión del partido que a mí me hizo vincularlo también un poco al peronismo. Cómo hay una apuesta ahí de ser un partido popular con horizontes amplios previo a lo que fue el peronismo, que el peronismo lo pudo resolver de otra manera, también desde una llegada del Estado. Las condiciones son muy diferentes, pero respecto a la cultura, para el peronismo era más fácil construirse desde la cultura popular y el socialismo debe ser una negociación muy compleja. Y para mí esa negociación explica, en parte, los límites con los que se encontró el socialismo en su intento de crecer políticamente. Pero a la vez también explican, pero a la vez también a mí lo que me permitió decir es, bueno, igual la imagen tan cristalizada del partido, como un partido, como una flor exótica dentro de la cultura argentina, bueno, no es cierta. El partido estaba muy arraigado en las dinámicas de la cultura argentina, intervino fuertemente sobre las mismas y tuvo una postura muy interesante al respecto. Entonces también para mí es importante rescatar eso. Y este es un trabajo que, si soy sincero, probablemente el 90% lo hice en la UPAG. Para mí, una bendición. ¿Te pudiste hacer algún mate? ¿Cómo? ¿Te pudiste hacer algún mate ahí? Sí, siempre, además eso, siempre me hicieron sentir, tanto Cristina como Patricia, siempre me hicieron sentir como que estaba en mi casa. Yo en un momento ya casi que no, casi me golpeaba la puerta. Sí, 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 no, tenías un banquito, tenías un banquito que era el que estaba para... Sí, la escalerita, pasa que si no, me dolía la espalda, si no son... Para ver día por día, 20 años de diario, era mucha... También convive con el radicalismo esa época de tu investigación con el Partido Socialista, justamente quizás hasta en el gobierno. Sí, o sea, yo me dediqué sobre todo a los años de entreguerra, que son un límite impreciso entre las décadas de 30, yéndose un poquito más para allá y un poquito más para acá. Y sí, es un periodo de mucha participación en el sistema electoral del partido, durante los años que ocurrieron el radicalismo, pero también durante los años del llamado fraude patriótico. Y en los dos partidos el partido impugnaba a los que estaban en el... Tanto cuando estaba el radicalismo como cuando estaban los conservadores, para el partido eran manifestaciones de la política criolla. En el sentido de la caracterización, aunque cambia, mantiene ciertos rasgos generales. Bueno, Javier, realmente te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y, bueno, seguiremos viéndonos, ya sea en la biblioteca, en la radio o en cualquier ámbito que nos cruce la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!